Música Habíamos prometido razonar Tal vez esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos Tal vez sea la última vez que nos vemos Así que por favor Partemos de estar bien No llores más La gente nos mira Se enfría tu café Recuerda hace que era tarde que nos conocimos Fue muy lindo conocernos y fue muy lindo lo que pasó entre nosotros Pero Ya pasó No Lo nuestro ya se estaba convirtiendo simplemente en nardina y el amor El amor es otra cosa El amor es que alimentarnos todos los días Por esas pequeñas cosas que nosotros ya perdimos No llores 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 No llores